Romina Wiener. ¿Qué está pasando Romina con esta imagen que estamos viendo en Bahía Blanca? Si mal no tengo entendido, bienvenida formalmente. Muy buenas tardes. Buenas tardes Paulino. Así como lo estamos viendo, vos sabés que se produjo un choque fuertísimo del cantante Ricardo Iorio, esto es en pleno centro de Bahía Blanca, en la calle 11 de Abril al 500. Pero la novedad no es solo que chocó, sino que estaba totalmente borracho y drogado. Así como lo estás escuchando Paulino, el cantante drogado y alcoholizado se subió a su vehículo en esta Toyota Hilux, pierde el control porque los reflejos no eran los óptimos para conducir y termina impactando de lleno contra un poste de luz. Te digo que no pasó a mayores la situación porque es pleno centro de Bahía Blanca. Ahí se acercó el personal de la municipalidad al tomar novedad sobre este incidente de tránsito y detectan que se trata del cantante Iorio. Llevan, para hacerle el test de alcoholemia, dio positivo, valió entre 1,60 gramos de alcohol por litro de sangre y llevó hasta 2,43. Totalmente borracho Paulino, esa es la palabra que le cabe. Y cuando le hacen el drag test... Perdón, perdón, termina, termina ahí después. Sí, se decía que cuando le hacen el drag test para poder determinar si había consumido es superfaciente, también dio positivo, Paulino. Esto es el test, lo podemos ver, esto es lo que quería decirte mientras hablabas, ahí está el test, todo le dio positivo, cannabis, anfetamina... Y cocaína. Y cocaína. ¡Guau! Exacto, ahí está marcado en rojo, mirá qué bien que se ve ahí claro. Tres drogas, positivo y consumo de alcohol, mirá la mezcla, ¿no? Bueno, ha sido ahora separado del lugar, lo llevaron sus colaboradores, y bueno, ahora va a tener que empezar toda una investigación porque está prohibido manejar inmensas condiciones, Paulino. Una irresponsabilidad total al volante. Sí, lo que pasa es que como pasa poco o nada, toda la normativa de tránsito en la Argentina está vinculada a lo monetario. La ciudad, de hecho, puso no sé cuántos, ¿no?, adicionales cámaras fotográficas. Cámaras. En la idea de que si vos tenés plata, duplicás la velocidad máxima, total la pagás y punto, pero a nadie le quitan el registro per se. En la ciudad hay un registro de puntos, eso es valioso, pero tenemos que ser más taxativos, digamos, con estas cosas, ¿no? Debería haber un impedimento de manejar por dos, tres, cinco años, debería ser mucho más riguroso y mucho más igualitario, para el que todo lo tiene o para el que nada lo tiene. Nada más igualitario que que te registren el registro o que termines en prisión los días que correspondan. Y unificado a nivel nacional, ¿no? Y unificado a nivel nacional. Efectivamente, aunque las facultades y prerrogativas son provinciales, ¿no es cierto? Como en tantos otros casos a propósito del tránsito. Pero bueno, hay una ley que se quiere discutir en el Congreso sobre tolerancia cero al alcohol, hay otra ley en la provincia de Buenos Aires que tiene impulso incluso del ministro, que vos contabas hace poco, del ministro de Transporte, Don Ofrio, en territorio bonaerense. Realmente, Randazzo fue el primero que quiso instrumentarlo, ¿te acordás? Con Cristina Fernández de Kirchner como presidente, y tampoco pudo a comienzos de la década pasada. Evidentemente, tampoco sé si es la respuesta cero al alcohol, quizás es 0,5, pero el que tiene 0,6 que sean implacables, el que tiene uno y pico que sean más implacables, y estos casos con harto evidencia y con multiplicidad de transgresiones a la misma normativa, deberían ser ya inhibitorios para un montón y un sinfín de cosas. Pero bueno, imaginate que si hay tragedia y hay muertos, no hay prisión en muchos casos, cuánto menos cuando no hay muertos. Por suerte, a Dios gracia, en este caso específico, digamos, ¿no? Pero una enorme irresponsabilidad de Iorio, con todo lo que acabás de muy bien describir, Romina, y que, bueno, es la conmoción en Bahía Blanca a esta hora de la tarde, ¿no? Sí, Paulino, además teniendo en cuenta que muchos cantantes son referentes, y de repente vos te encontrás con estas situaciones y no le hace bien a la sociedad. De hecho, bueno, se va a tener que rever el tema de la licencia de conducir de esa persona, que entiendo que se la van a inhabilitar en el corto plazo porque esas medidas se están tomando. Y con respecto a lo de alcohol 0, en el país hay 8 provincias que lo aplican y hay que ir a nivel nacional, y es lo que vos decías, que está en el Congreso de la Nación esperando ser tratado. Sí, yo no tengo claro si es alcohol 0, ¿eh, Romina? No soy una especialista, yo creo que el 0,5 lo validan muchos. Creo que sí hay que hacer test de narcolemia, porque no puede ser que alguien que tenga 0,5 de alcohol termine retriéndole el vehículo, pero que si por ahí maneja con 3 cigarrillos de marihuana y va, digamos, casi delirando por la vida, finalmente siga transitando, porque no lo detecta el test de narcolemia. Que no existe, entonces, digamos, ¿no? Esa licencia social que se tiene con algunos estupefacientes. Pero sí está claro que lo que hay que cambiar es el eje. El eje no puede ser monetario. Entonces, si tenés, pagás y seguís, y si no, se convierte en un prohibitivo para aquel que no tiene la capacidad económica de afrontar esa multa. Creo que debería ser mucho más igualitario y mucho más lineal. En el mundo las experiencias, España, por casos que ha batallado y mucho contra los accidentes de tránsito y que ha terminado con una verdadera epidemia que tenían, básicamente pasó por este aspecto segundo, secundario, que yo te marco, no por el... Que, obviamente, apuntala y ayuda, pero no puede ser el único eje. El espíritu recaudatorio, eso va. Bueno, Romina, gracias por estas precisiones. Volvemos con vos cualquier novedad adicional al respecto, ¿sí? A vos, Paulino, hasta luego. Ahí estaba, Romina Wiener con toda la información. Hablando de cosas urgentes, nos vamos.